Kenneth Carranza Vega, de 26 años, vecino de Limón, y José David Obando Mendoza, de 45 años, vecino de Alajuela, fallecieron esta madrugada en un trágico accidente en el sector de La Hoya, Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa. Estas personas viajaban en el sentido de Ciudad Cortés, Palma del Norte. De pronto, por razones que se desconocen, este vehículo invadió el carril chocando con la baranda del puente. El impacto fue tan fuerte que el vehículo dio vueltas y quedó hacia el sentido contrario. A la llegada del cuerpo de bomberos, el vehículo liviano presentaba juego. Dentro del mismo había dos ocupantes quienes murieron calcinados. El lugar nos notifica una colisión de un vehículo liviano. Al llegar al lugar lo encontramos cubierto en llamas. En apariencia, Cruz Roja nos notifica dos víctimas dentro del mismo. Nos pasa a tener una colisión aquí en el puente de La Hoya, en la ruta 34, kilómetro 196, en Cortés. Cuando llegamos, lo que se ve es un vehículo que impacta el puente. A la hora de impactarlo, el mismo se incendia con la mortalidad de dos personas que viajaban en el vehículo. Ambos trabajaban para una compañía de seguridad. Al momento del accidente, al parecer, otro vehículo de la misma compañía iba, pero no había nada que hacer.